Elie, seguimos en el Pancho Ramírez mostrándoles diferentes lugares, diferentes puntos y hablando también con los vecinos de esta zona. Seguimos, cuando hablábamos al principio les decía que nos recomendaron manejarnos por determinados lugares por el peligro de lo que implica y porque claro, a mis espaldas continúa el barrio y es para donde más profundo se encuentra el agua. Es decir, que son los lugares más afectados o donde el agua ingresó más alto a los domicilios. De hecho, fíjate que de la cuadra anterior a esta, el agua a mí ya me llega arriba de las botas y tan solo caminamos unos 50 metros, no más de eso. Así que calcula de acá para atrás, para mis espaldas, cómo va eso aumentando. Nos hablaban de que incluso había lugares donde el agua había llegado hasta la zona del pecho de las personas, motivo por el cual los vecinos muy amablemente nos recomendaron que nos acerquemos hasta acá, que no nos movamos mucho más de esto. Seguimos mostrándoles lugares, nos siguen abriendo las puertas para dar cuenta de la situación que se atraviesa y queremos ingresar a un lugar más. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Fíjate cómo, antes de entrar acá, girá un poquito la cámara, fíjate cómo van caminando. Les robo un segundito, estamos en vivo. ¿Hacia dónde se dirigen? A la casa ahí. ¿Hasta dónde ingresó el agua en sus domicilios? Y todo adentro, hasta la cocina. Se lo mojó todo, colchón, silla, tomella, todo, se lo mojó todo. ¿No pudieron salvar nada? No, lo poco, lo poco, alguna cubija, va para dormir esta noche. ¿De dónde vienen ahora? ¿De dónde venían? Venimos de un merendero que era para los inundados y conseguimos un poquito de ropa para los nenes. Y comida llevamos, porque tengo otras nenas más en casa. ¿Los asistieron con eso, por lo menos por ahora? Sí, sí, con eso. Les dijeron que mañana pueden volver. ¿Cómo se manejaron con el merendero? ¿Cómo les llegó la posibilidad? Por el FEI, habían puesto en el FEI. Entonces fuimos, fuimos para ahí. ¿Cuántos niños son en la casa? Tengo siete. Siete chicos y nosotros dos grandes. ¿Ellos te acompañaron ahora a buscar parte de ropa seca y comida y los demás se quedaron? Sí, las nenas quedaron allá en casa. Allá en la esquina vivo. Imagino la tristeza, ¿no? Ante esta situación, teniendo tantos niños. La primera vez que nos pasa, nunca nos pasa. ¿Y cómo hicieron algo? ¿Les van a brindar algún tipo de ayuda extra? Sí, le pedimos un colchón, todas esas cosas, pero no iban a ver, a ver qué podían hacer. ¿Y para dormir, dónde van a pasar la noche? Vamos a tener que pasar ahí, quizás arriba de una cama, con poca cubija que lo quedó. Muchísimas gracias. Gracias igualmente. Gracias. Eli, vamos buscando testimonios porque nos parece muy importante escuchar cada una de las voces ante esta situación tristísima que se está atravesando. Fíjate cómo se retiran, fíjate hasta dónde les llega el agua a medida que van ingresando a la cuadra. Eso se están dirigiendo hacia donde recién me encontraba parada yo, como para que tomen dimensión desde acá, desde donde nosotros nos encontramos, hacia adentro cómo está la situación. Vamos a ingresar acá. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? José Luis Ceja. ¿Cómo se llama el señor? José Roberto Peralta. Usted me decía que vino acá y se encontró con esta situación, digamos, que no es de acá. Sí, yo vengo a pasear siempre acá y bueno, ahora me tocó esto y bueno, vine a visitarlo ahí porque como él está acá ahora, mamá falleció ahí, entonces nos encontramos con esto. Vamos a ingresar, si nos permiten, Eli, para mostrarles acá. Hablábamos fuera de cámara, nos contaban que no pudieron salvar prácticamente nada. Se les dificultó mucho porque al ser dos personas y el agua haber ingresado tan de golpe, no tenían fuerza, por supuesto, para levantar por ahí colchones, para levantar muebles. Hay muchos muebles que son de madera, o sea, que ellos ya lo dieron por perdido. ¿Cuántas cosas se perdieron acá? Y eso ya prácticamente ya no, 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 cosas no. Viste que cosas, acá también tengo que mirar la pieza, para pasar a este lado. Mirá lo que es, ya no, no. Ahora vamos a ingresar a la pieza a mostrar. Eli, fíjate que la heladera también, ¿no? Sí, la heladera. La heladera, toda la heladera tiene agua también. ¿Cómo? No me dio tiempo ni para pasarla arriba a la mesa, veo, para que salga, no sé si ir a andar. Si no voy a tener que sacar una nueva. Señor, ¿le tocó en el 2007 vivir esto? No. Ah, sí, sí me acuerdo, si está bien. Sí, sí, sí. Imagino, ¿no? Las pérdidas. Yo no estaba, yo estaba operando las manos en Balehuaychul, acá de mi hermana, estaba yo. Y yo me enteré porque, como se cortó la avenida del puente allá, que no podía entrar a colectivo, nada, me tuvo que quedarme unos 20 días más. Y las pérdidas de acá, imagino que deben ser muy difíciles. Sí, no, acá hay muchas cosas que ha perdido gente, los otros también perdimos cosas, y eso lo sacamos, si muere, lo sacamos hace poco. ¿Cómo se hace para arrancar de nuevo después de esto? Y yo, qué sé yo, entre ayudamos yo y mi señora, porque yo tengo crédito en los monchos campotines, ahí íbamos sacando y pagando en cota. ¿Qué va a hacer? ¿Para tener algo? Y la heladera y todo. Eli, vamos a entrar al dormitorio para que vean. Nos contaban que no pudieron salvar el colchón. No, no, el colchón se lo mojó el todo. Esta es la pieza de él. Esta es la pieza de él, para que ustedes se den una idea, fíjense. Se levantó un solo colchón, lo levantaron, pero ya por supuesto el agua había llegado. Pero fíjate cómo está la habitación en este domicilio. ¿Una camita para dormir ahí? Una camita con cobijas. Ajá, con frazadas. Con las frazadas se tiene que hacer la cama de este hombre hoy a la noche para poder dormir. ¿Un colchón les quedó sin agua o no? Sí, sí, tengo yo uno ahí, que queda tan seco, pero ahí vamos a ver si lo vamos a compartir. Hacer una camita entre todo, entre la frazada, entre todo lo que se pueda. Yo tengo un colchoncito, pero lo que pasa es que como tiene la cama muy bajita, se le va muy vuelta. Y bueno, de alguna manera no. Claro, no les queda absolutamente nada. ¿Cuántos años tiene, señor? Yo tengo 78. 78 años y mañana, o sea, hoy no se va a dormir, mañana hay que esperar a que no llueva, hay que transitar todas estas angustias. Ojalá que no llueva más. ¿Qué le genera por ahí? Recién veíamos su casa, ¿no? Con todo el agua, vemos esto. Veíamos recién las familias que pasaban caminando con tupper, intentando llegar a su domicilio, todo totalmente inundado para comer algo. Ah, sí, puede ser, sí. Está bien. Porque yo veo mal, de hecho, como dijo el señor ahí, que no tenía dónde medir. Y yo, si me viene a pedir un huacito, le doy. Un buen corazón mío. Muchísimas gracias. Bien. Gracias a los dos por dejarnos ingresar a este domicilio. Listo, vamos, ¿no? Gracias. Mirá, Eli, todo lo que se pierde, ¿no? Colchones mojados, estas personas intentando hacer entre el colchón que les quedó seco y las cobijas que tienen, las frazadas, intentar hacer un dormitorio, intentar hacer una camita para poder dormir los dos, para poder pasar la noche con la probabilidad de lluvia que sigue. Fíjate cómo la cuadra está completamente inundada, es impresionante. Y en este domicilio sí hubo muchas pérdidas materiales, más allá de que solo sean pérdidas materiales, pero lo que implica, ¿no? Para una persona tan grande, tener que arrancar de nuevo, ver de qué forma se puede recuperar eso, de qué forma se puede buscarle la vuelta. Es tremendo. Correcto, correcto. Fíjate los chicos que están cruzando acá y el perro también, cómo de a poco empiezan a volver. Chicos, ¿de dónde vienen? A ver quién se puede acercar acá para hablar, ¿estamos en vivo? Les quiero consultar, ¿de dónde vienen? Venimos de la casa de un amigo que tuvimos que ayudarlo. ¿Y ustedes viven para aquel lado? Nosotros vivimos en el esquina. Sí, sí. ¿Y cómo está su casa? Y está, tiene el agua ahí nomás la puerta, está. ¿No entró en su casa? No, no, gracias a Dios, no, todavía no. No entró. ¿Usaron bolsas de arena o algo? Sí, sí, pusimos bolsas porque, gracias a Dios, nos dieron todo. Andaban muchachos en camionetas dando bolsas. ¿Y la casa de su amigo a quién ayudaron? ¿Está acá, en el grupo o no? No, no, no. Estaba más allí. Pero tenía el agua adentro, sí, ahí en la casa. ¿Es la primera vez que les toca pasar por esto a ustedes? Sí, sí, la primera vez. Nosotros, supuestamente había pasado en el 2007, no sé, pero nosotros teníamos un año, así que éramos chicos. ¿Y sus familias cómo están en general? No, gracias a Dios también. Mi hermana estaba viviendo en un barrio que estaba más allá que ese, si estaba tapado en agua. Y bueno, y lo pudimos traer por acá, porque allá ya no podían estar. ¿Y vos con quién vivís? Con mis padres están acá, están ahí en la esquina, en el kiosco ese que está ahí. Estamos viviendo nosotros ahí. ¿Están tristes ellos también por esta situación? Y sí, porque mucha gente, hoy estuvimos ayudándole a la gente y nosotros salimos por los barrios a ayudar. Y cuando vimos que todas las casas que tenían el agua arriba de la ventana, era una angustia más vale, porque muchas cosas perdidas. ¿A qué hora empezaron? ¿Ustedes dijeron como amigos, che, vamos a ayudar a la gente? A nosotros no ingresó el agua en casa, entonces salgamos a ayudar a ver qué podemos hacer. Sí, sí, me vale. Nosotros en realidad fuimos a las seis de la mañana a trabajar. Y bueno, ahí arrancó a llover, a llover, a llover. Y salimos como a las once. Y fue cuando ya salimos y vimos que estaba todo inundado. Llegamos a nuestra casa y bueno, ahí es donde me empezamos a jugar con un amigo y fuimos a otros barrios así. Pero igual, esto no hay nada a lo que otros barrios allá, son casas que están a la mitad, todo así. Muy, muy triste la verdad. Pero bueno, esto pasa... Ojalá y no llegue a más. Ojalá y no llegue a más. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Testimonio de los jóvenes. Los jóvenes que al tener su casa seca, con la suerte de que no ingresó el agua, decidieron reunirse para ayudar a amigos, pero también para tratar de colaborar con todos los vecinos que pudieran para asistirlos, aunque sean en lo más urgente, en lo que necesitaran. Y recién ahora están regresando a su domicilio ya después de haber ayudado a un amigo más. Lo fundamental en este momento es la solidaridad en la comunidad, el gesto de estos jóvenes que estuvieron trabajando y después decidieron acercarse a los barrios más afectados para brindar una mano. El vecino que, a pesar de que tiene el agua adentro de su casa, contó y no duda en ofrecerle un espacio en su propia cama para los vecinos que también están quizás en la misma situación. La verdad que es una situación muy triste, pero a rescatar esta solidaridad que es la que persiste ante esta tremenda tragedia que se está viviendo en el sur de la provincia. Sí, 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 tal cual, Eli. De hecho, vemos que por ahí, al estar adentro de los domicilios nosotros recién en estas oportunidades, vemos que se van tocando las puertas para tratar de, si en su domicilio lograron que baje el agua, le ceden la manguera a la persona, al vecino que está al lado, para que comience a desabotar su domicilio. Le traen los precintos y todo esto entre vecinos, buscando la vuelta para que eso pase. Fíjate, recién hoy les mostrábamos uno de los domicilios que fue el primero al que pudimos ingresar y tenían agua. Dijimos que estaban llegando amigos, que estaban llegando vecinos para asistirlos y fíjate cómo ahora ya colocaron la manguera para intentar sacar el agua de adentro. Pero claro, sacan el agua de adentro y el agua acá, donde nosotros nos encontramos, en el boulevard, sigue hasta el tobillo o en algunas situaciones hasta la rodilla. O sea que, más allá de que intenten sacar algo de agua, tienen que tratar de tapar todos los ingresos, todas las ranuras, porque si no va a volver a ingresar. Allá tenemos una imagen, me parece que hay un kayak o una piragua de alguien. Bien, fíjate cómo se movilizan, por eso tenemos mucho cuidado en los lugares en los que nos vamos metiendo, porque no tomamos por ahí, no se ve absolutamente nada. Pero fíjate cómo vemos allá, claro, no vemos nada. Y fíjate cómo vemos una piragua o un kayak que viene allá con tres personas transitando por boulevard, con eso, así que calculá hasta dónde llega el agua, hablando de la movilidad. La imagen se ve muy oscura, pero se alcanza a advertir justamente que es un bote que está en plena calle, lamentablemente, ¿vale? Y me imagino que deben estar trasladando quizás algunos elementos de su casa para poder resguardarlos. Si querés, podemos retomar en minutos, nosotros hacemos una breve pausa. Y nos vamos lamentablemente con esta imagen. Son tres personas que se trasladan en una piragua. Esto es barrio Francisco Ramírez de la ciudad de Gualeguay. Hay otros barrios también afectados por la intensa lluvia que se registró hoy, más de 170 milímetros, pero el panorama viene ya con lluvias de días previos. Los cuatro días de lluvia que acumulado a la gran cantidad de precipitaciones caídas en el día de hoy superaron los 400 milímetros y es por eso que se generan estos anegamientos y lamentablemente viviendas afectadas y muchas familias que están cuidando su hogar y perdiendo gran parte de todas sus pertenencias. Gracias. Gracias. Gracias.